Los bomberos voluntarios de Arroyito actuaron en los primeros minutos de 2024. Los bomberos voluntarios de Arroyito respondieron a dos situaciones críticas en diferentes puntos de la ciudad en los primeros minutos de 2024. La primera intervención involucró la activación de alarmas debido a una fuga de gas natural comprimido en un vehículo situado en la calle Favari. Simultáneamente se recibieron llamadas informando sobre un incendio declarado en una vivienda en la calle Mario Cebeso. Una dotación del Móvil 11, dirigida por el cabo Villarreal Juan Cruz, se desplazó al lugar abordando la emergencia cortando el suministro de gas del automóvil para asegurar la escena. Simultáneamente se recibieron llamadas informando sobre un incendio declarado en una vivienda en la calle Mario Cebeso a escasas cuadras de la primera intervención. El equipo de Móvil 11 fue redirigido hacia la segunda emergencia confirmando un incendio en un departamento sin personas atrapadas. En respuesta al llamado, dos dotaciones de móviles 22 y 24 a cargo del jefe del cuerpo activo, oficial inspector Arnaldo Cabrera, también se movilizaron hacia la ubicación.